Amigo que vas por el camino del mar, por esas hembras oscuras, está en la tiniebla, la luz de Cristo no puedes mirar. Estando en tiniebla, la luz de Cristo no puedes mirar. Escucha su voz, que Él te llama, que quiere cambiar tu vida. Si tú le aceptas, Él a ti te salvará. Si tú le aceptas, Él a ti te salvará. Déjate ayudar de Dios, no olvides que por ti murió y dio su vida en la luz. Déjate ayudar de Dios, no olvides que por ti murió y dio su vida en la luz. Por favor, no desprecies el llamado que te asedió. Por favor, no desprecies el llamado que te asedió. Yo sé lo que es vivir en este mundo, y de momento tú cosas, estás con tus amigos, y qué bueno que tú la pasas. Estás con tus amigas, y qué bueno que tú la pasas. Pero llegue el momento, momentos amargos, que mejor sería morir. Así es este mundo, Él paga pero bien mal. Así es este mundo, Él paga pero bien mal. No olvides que por ti murió y dio su vida en la luz. Déjate ayudar de Dios, no olvides que por ti murió y dio su vida en la luz. Por favor, no desprecies el llamado que te asedió. Por favor, no desprecies el llamado que te asedió.